Hola, soy Tracy Tokahama Espinosa. Soy docente en la Universidad de Harvard and the Extension School. Enseño un curso que se llama la neurociencia del aprendizaje. Es una introducción a la ciencia de la mente, cerebro, salud y educación. También soy editora asociada con Nature Partner Journal's Science of Learning. Es una revista indexada sobre las ciencias del aprendizaje. También tuve la oportunidad de ser parte del panel de experto de la OCTE para revisar las destrezas necesarias para el docente moderno. Y yo he enseñado todos los niveles de educación de kindergarten hasta la universidad. Es un placer estar aquí con ustedes y nos vemos pronto. Hola, soy Cynthia Borja. Soy ex decana y actual docente de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas en Ecuador. Además, soy parte del equipo de docentes de la clase Neurociencia del Aprendizaje de la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard. También soy cofundadora de Conexiones, plataforma de ciencias del aprendizaje. He trabajado en diferentes niveles educativos por más de 10 años, particularmente como profesora universitaria en psicología, neurociencia y educación. Mi trabajo actual se centra en aplicar conceptos de la psicología y la neurociencia a eventos cotidianos para ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial, particularmente cuando tiene que ver con educación. En esta ocasión queremos invitarles a celebrar las oportunidades que tenemos para mejorar la práctica docente gracias a la tecnología y al nuevo conocimiento sobre las ciencias del aprendizaje. En esta clase juntos consideraremos algunas preguntas como, por ejemplo, ¿Cómo podemos tomar buenas decisiones sobre el diseño instruccional en línea? ¿Cómo y por qué las ciencias del aprendizaje son complementarias al aprendizaje en línea? Y ¿Cómo podemos personalizar y diferenciar el aprendizaje? Además, juntos exploraremos y aplicaremos en el contexto de clases en línea temas como la planificación inversa, el diseño universal para el aprendizaje y los principios y postulados básicos de la ciencia de la mente, el cerebro y la educación. La clase durará cinco semanas. Cada semana tendrán trabajo independiente asincrónico en el aula virtual y nos veremos en sesiones sincrónicas de una hora por semana. Esperamos que ustedes se unan a nosotros para cambiar la formación docente en América Latina. Nos vemos en clase. Gracias.